En este momento la niña se encuentra estable, está en piso ya que no está críticamente enferma, no requiere una atención específica diferente o algún cuidado especial. Aparentemente estamos lidiando con un diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática. Estamos todavía en estudio porque se tienen que hacer algunas pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico. En ocasiones esta púrpura trombocitopénica es difícil de manejar aún con el tratamiento convencional y en el caso de la niña ya se cumplió con el tratamiento convencional y la mejoría ha sido relativamente lenta, pero la niña se encuentra estable. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Sandra Gaitán.